que dejaron su trabajo, su familia, su comida familiar, para seguir luchando por la conectividad de nuestros derechos, por seguirmos luchando el país que anhelamos, el de las generaciones de hombres y mujeres que han perdido sangre, sudor y lágrimas para creer en esta democracia participativa, que nos incluye, que nos toma en cuenta. Eso, eso señores y señores, es el plan C. Es el que tenemos que votar el próximo 2 de junio, en donde entendamos y comprendamos que independientemente si me beneficio o me perjudica, de la manera que hoy estoy viviendo y la realidad en la que estoy caminando no es la que quiero. Si no es la realidad, la del humanismo, la del amor al próximo, la que no me hace callar, la que me hace defender las causas que siguen generando injusticia y desigualdad en nuestro país. Hoy C. le va para ser diputada federal, pero viene ese movimiento en donde la dignidad se seguirá manteniendo firme para defender no solamente lo que pensamos y lo que decimos, sino lo que es lo más importante, la lucha y la transformación del México que hoy tenemos. He empezado en el estado de Puebla por nuestro candidato a la gubernatura de Canigua Armenta, por nuestra candidata a la diputada de las participaciones locales, pero al mismo tiempo por nuestras presidencias municipales. Yo soy presidenta municipal. Juan, yo soy presidenta municipal. Quiero que me representa servir y no servirse de los demás. Mi convicción es claro, con el corazón arriba y a la izquierda, voy para defender la transformación de un país, de una visión ideológica y del pensamiento y sentimiento de todos los que hoy estamos aquí y que representamos el Distrito 10 Federal. Esa, esa es la verdadera cuarta transformación.